Revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar Si no me pueden parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar Estamos culminando ya con los talleres deportivos municipales y los deportistas también de nuestra localidad que nos representan a nivel provincial y nacional también ya están en la mayoría de vacaciones y bueno, va a ser una fiesta en la cual puede estar presente todo el deporte del tío así que esperamos que sea una gran noche ¿Ha sido un gran año? ¿Cuál es tu análisis? Sí, la verdad que sí, después de los años que venimos por ahí por el tema de la pandemia ha sido un año totalmente distinto y bueno, se pudo completar toda la agenda desde abril hasta ahora, hasta noviembre con los talleres municipales con las disciplinas que por ahí van compitiendo no solamente a nivel local sino a nivel provincial y nacional como el atletismo después a nivel municipal la escuela de básquet, la escuela de volei, la escuela de jambo que han retomado sus actividades y bueno, con el trebo y con el deportivo del trebo que también han representado de la mejor manera a la localidad y bueno, también un año especial con el tema del fútbol femenino tanto por lo que hizo Evangelina en talleres y por el resurgir del fútbol femenino en la liga de San Francisco en la cual representó el trebo y formó cinco categorías bueno, todo el deporte motor con los chicos que también nos están representando y bueno, creo que ha sido un gran año como por ahí también el hecho de los futbolistas que están en AFA los chicos que han debutado en reserva Ale Sosa que ha salido campeón con Patronato Johnny que está jugando las finales con Instituto los chicos que están jugando en inferior de AFA la verdad que para nuestra localidad el deporte actual es para tomarlo como ejemplo para valorarlo y porque son chicos que son espejos para los que están compitiendo acá y bueno, va a ser una gran noche porque vamos a destacar y vamos a darle su presente a los chicos de la localidad que hacen deporte en el tío y a aquellos que nos representan en todo el ámbito provincial también Profe, no solo será reconocer a los deportistas sino que será una jornada de recreación de esparcimiento para la familia Sí, así es, va a ser una noche, bueno, inicia a las 8 de la noche también con un repaso de los talleres culturales como son los ritmos, el folclore, la acrobacia en tela la distinción a los deportistas, un video con todo lo que ha pasado en el año y también con un show musical que va a llegar de la localidad de la ciudad de Rollito que es la banda de cero drama así que bueno, para llevarse la reposera el buffet va a estar a cargo de la promo 2023 así que también va a ser una noche como para que también la familia lo pueda disfrutar y podamos cerrar este año deportivo ya con vísperas a preparar todo el verano Desde que comenzaron, instituyeron el premio Andrés González ¿Con Andrés presente? Sí, obviamente ya están saliendo las invitaciones Andrés es un referente que ha quedado con el nombre del premio en base a toda su trayectoria y bueno, todos los deportistas desde Andrés en adelante también presentes y bueno, esperando a ver la distinción a este año también que por suerte siempre hay para destacar mucho deporte del tío y bueno, siempre se lleva el galardón principal uno pero es una noche en donde las menciones especiales van a ser para todos aquellos que han hecho de su año personal una representación a nivel local en toda la región y la provincia Profe, muchas gracias No No